Amigos, bienvenidos al Parque Nacional Sierra Nevada en el área recreativa La Mocuy, también se le conoce como el Parque Nacional La Mocuy y el día de hoy aquí iniciamos este maravilloso video en el cual vamos a estar recorriendo lo que es el Parque La Mocuy todo lo que podemos encontrarnos, lo que podemos hacer, así que quédate hasta el final, ve dejando like mucho gusto para quien no me conoce, mi nombre es Jario Blanco, suscríbete a mi canal y iniciemos con el recorrido acá en La Mocuy, acompáñame Para llegar al Parque Nacional La Mocuy desde la ciudad de Mérida, debes subir vía El Páramo y llegar hasta el primer pueblo del Páramo llamado el pueblo Tabay, para luego desviarte hacia el Parque Nacional La Mocuy ya que muchos me estuvieron preguntando cómo está la vía, quiero mencionarte que la vía estaba muy aceptable es decir, mientras tengas un buen vehículo o un buen transporte, puedes llegar al Parque Nacional muy fácil y además en el camino te encontrarás unas vistas sencillamente increíbles Amigos, y acá en la vía hacia La Mocuy, hacia donde nos dirigimos, ustedes observen estos paisajes, estas montañas esto que talla es vía El Páramo, para allá arriba dicen que ya estaba lloviendo y a veces cuando llueve incluso se neva, es algo maravilloso, observen todas estas vistas espectaculares que sin duda alguna tienes que venir a vivir Bueno amigos, y nos encontramos acá en el punto más alto que podemos llegar en vehículos es hasta este punto y acá está pues nuestro amigo, ¿cuál es su nombre? Johnson Sosa, guardaparque Johnson Sosa Johnson Sosa, guardaparque acá de In Park, está aquí, bueno que no puedes decir todo esto forma parte del Parque Nacional Sierra Nevada llamado La Mocuy aquí, ¿no? Sí ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, primero que nada, buenas tardes, aquí nos encontramos en La Mocuy tenemos área de camping en la parte de arriba tenemos una zona donde pueden venir a acampar las personas todo tipo de campamentos sanos hay un área muy bonita por aquí arriba ahorita en este momento están unas personas que van a bajar que ya tienen 4 días ahí acampando wow son un total como de 47 personas porque hay lugar donde quedarse ¿y para allá se puede pasar caminando? para allá se puede pasar caminando aquí se puede ir, chequear, dar una vuelta y conocer por lo menos todas las áreas hay una cuchicultura también ok, hay que ser caminando para allá entonces ahorita si quieren pueden irse, recorrer el área, conocer la cuchicultura, claro, dejan el vehículo ahí te dice que el agua es totalmente cristalina, que es pura, que viene del glaciar arriba todo eso es verdad todo eso es verdad, el agua es pura, cristalina, todo es limpio, todo viene de arriba, de la montaña todo y alimenta la cuchicultura ella es un sitio bastante grande y tiene bastante, bastante trucha pareja entonces el agua que cae ahí alimenta la cuchicultura y pues sigue bajando ok, bueno, muchísimas gracias estaremos subiendo entonces y aprovechen yo a invitar a la gente que venga y conozca esta belleza que tiene acá en otro país ah bueno, bienvenidos aquí a todas las personas que vengan y conozcan el parque nacional este es la Mucuy, el puesto de parque de parque nacional, la Mucuy y habrán, hay zonas recreativas, zonas de camping, caminatas, pueden ir al humboldt pueden hacer todo tipo de actividad sana y que lo más importante aquí que es preservar la naturaleza acá podemos ver como un pequeño mapa con su leyenda para que las personas sepan ubicarse un poco aunque bueno, tampoco es tan fácil descifrar todo este mapa siempre es bueno venir con algún experto, las personas que quieran acampar mira aquí está, por aquí abajo está Tabay, el río Chama, la Mucuy por acá, por aquí arriba mesa de los pinos, la Coromoto y arriba llegamos al Humboldt que vendría siendo el glaciar arriba de donde nace el río que baja totalmente puro que vendría siendo lo más alto del parque nacional Sierra Nevada porque de Venezuela sería como quien dice el pico Bolívar pero observen esto, allá arriba está un glaciar algo que ya no se permite tocar ni nada porque es algo que hay que conservar lo que es la naturaleza, pero observen todo esto amigos y ya en toda esta zona, por ejemplo acá hay algunas cosas no sé si estarán funcionando como restaurantes y cosas así pero más que todo en temporadas porque acá vienen muchas personas con carpas amigos y aquí por ejemplo en esta zona abren sus carpas y acampan sobre todo la gente que quiere conectarse quizás con la naturaleza quiere vivir un turismo de aventura puede seguir subiendo para allá o sea pueden hacer muchas aventuras acá y disfrutar también de lo que es el río La Mucuy que está totalmente virgen, es un río 100% natural en este momento estamos presenciando un grupo como de 40 personas que estuvo acampando en este lugar y me dicen que duraron 4 días acampando y ya se están retirando para su destino, para sus hogares observen por aquí, vamos a acercarnos un poquito por aquí a ver que nos encontramos de verdad que esto es algo maravilloso poder vivir estas experiencias a mí me encantaría poder acampar algún día aquí de mi vida este no será el momento pero en general me parece algo maravilloso de vivir porque es conectarse con la naturaleza muchas veces hay personas que van a hacer turismo quizás para Dubai a disfrutar de los edificios, los racacielos que también es un turismo maravilloso pero qué bueno es disfrutar de las cosas naturales que nos regaló Dios las montañas, los ríos esto es impactante vengo llegando a lo que es la truchicultura observen ustedes amigos esto que es la truchicultura y acá en lo que es la truchicultura tiene que ver con todo lo que es la trucha ya que es el más consumido en esta zona lo hacen relleno lo hacen bueno con muchas cosas alguno de los que me está viendo alguna vez ha comido una trucha hay sitio donde incluso la pescas en una pecera y luego tú mismo la cocina para comerte la es increíble mucho gusto hermano ¿cuál es su nombre? Abraham Valero Abraham Valero cuénteme rápidamente ¿de qué se trata la truchicultura? me dice que está como reactivando si estamos en la estación experimental físico de la Mucud estamos en una de las unidades de producción del CENIPA Centro Nacional de Investigación de Pesca y Agricultura en el Estado es un ente escrito el Ministerio de Pesca en este momento nos encontramos reactivando la truchicultura en el Estado para recuperar el bus minético para reimpulsar el cultivo de trucha en nuestro Estado Mérida ya que teníamos como 4 o 5 años aproximadamente que no teníamos trucha en nuestro Estado desde esta unidad base también se está impulsando a las unidades de producciones privadas como son en el Valle donde la semana pasada incluso apoyamos con 5.000 alevines aproximadamente hay 10 unidades de producción para el cultivo de trucha en nuestro Estado muchísimas gracias hermano éxito y gracias a ellos que sigan con sus labores entonces amigo básicamente lo que es este parque nacional en Sierra Nevada en este lugar acá que se llama La Mucuy las personas vienen a acampar a conectarse con la naturaleza a disfrutar del río que me comentan que es el único río totalmente limpio y puro que le queda lo que es el Estado Media que tiene muchos ríos como por ejemplo el Chama el Mucujú entre otros ríos que tiene por supuesto el Estado dicen que este es el más virgen el más puro el más natural las personas vienen a disfrutar de toda esta naturaleza y además hacer un asado una parrilla tal vez un sancocho a orillas del río acá en estas montañas maravillosas ya que este parque en lo largo de la entrada del camino cuenta con distintos sitios incluso ya especificados donde tiene quizás la parrilla el sitio específico donde vas a asar la carne donde vas a hacer el sancocho entonces es algo bastante agradable bastante bonito y me comentan por allí que el día que esto está más full en todo el año es el primero de enero es decir la gente recibe el año nuevo y se viene para acá para celebrarlo en familia acampando disfrutando comiendo parrilla carne asada es algo bastante espectacular que ojalá tenga la oportunidad de mostrárselos en algún momento porque esto se pone bastante full evidentemente ahorita no está para nada full estaba solamente ese grupo de turistas que iba saliendo sin embargo hay momentos donde tú llegas y ves carpas ves gente en el río huele a parrilla el humo es algo bastante bonito y bastante maravilloso que podemos vivir acá en la Mucuy amigos pero es que observen esto o sea literalmente nosotros estamos en este momento en el medio de una montaña que pertenece a la sierra nevada o sea es algo impresionante que podemos vivir nosotros acá en este parque acá en Venezuela en el estado de Mérida pero observen esto y cabe resaltar que el oxígeno que se respira aquí es totalmente puro esto es un pulmón para todo el estado y para todo el mundo en realidad esto es algo mira maravilloso en este momento venimos llegando a uno de los kioscos y kioscos como esto es lo que te vas a encontrar en todo lo largo y ancho de este parque ya que las personas vienen en familia mira aquí está la mesita allá está como otra mesita por acá van a irse en la parrilla el zancocho el asado lo que quieras hacer para disfrutar en familia y con el río allí totalmente cerca ya nos vamos a acercar para que vean el río totalmente cristalino maravilloso pero es algo que quería mostrarles como son los kioscos más o menos para que vengas a disfrutar en familia aquí pueden ver el sitio mira aquí estos hicieron parrilla hace poco ponen allí los bloques las piedras ponen su parrilla prenden la leña o el carbón y hacen bien sea el asado el zancocho lo que quieran hacer por acá hay incluso como algo para para el agua las manos como para lavar las manos y aquí empieza lo más hermoso que es este río totalmente natural cristalino wow amigos que belleza definitivamente vale la pena venir para acá y vivir esta experiencia y en este momento tengo a mis espaldas el río Mucuy el río más cristalino más puro más natural que vas a poder encontrar en el estado Mérida es este que viene arriba del glaciar de la Sierra Nevada defiende este río cristalino puro y maravilloso wow amigos vale la pena venir para acá a disfrutar y es que desde el pico el Humboldt allá por el glaciar baja estas aguas puras y cristalinas yo creo que esto se merece más de un like yo creo que se merece que lo compartas con todos tus amigos y bueno amigo si no conocías el río o el parque La Mucuy ha sido un honor para mí presentarte toda esta maravilla que tiene mi país acá en el estado Mérida espero que se motiven a venir a conocer este parque nacional y puedan disfrutar de estas aguas de salinas el paisaje la montaña de verdad que espero que lo puedan hacer y recuerda que si este video te ha gustado la mejor manera de apoyarme es dándome like manito arriba que es totalmente gratis y compártelo con tus amigos para que conozcan estas bendiciones que tiene nuestro país Venezuela y desde acá me tocará despedirme de todos ustedes recordándole que se suscriban a mi canal presionando el botoncito rojo como este que está por allá abajo y activando la campanita para más aventuras como esta mi Instagram arroba Jario Blanco y desde acá desde el parque nacional La Mucuy con el río más natural que tiene el estado Mérida me despido deseándoles un lindo día una linda tarde y una feliz noche adiós Mérida 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 Mérida